¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente día. Hace unos días fui a Cuernavaca y pues sí le metí pata al asta, o sea, sí venía como a 160, 180. Y ya llegando a la casa, dejé el carro estacionado, me metí, comí. Cuando salí, vi una mancha de aceite, dije, ah, chinga, o sea, pero era una mancha muy, muy larga, o sea, sí me sacó de onda y se veía muy negro. Ya, este, pues, dije, ¿será de este? No tengo, no creo, ¿no? Entonces ya me fui, revisé mis cámaras y resulta que sí era del asta, o sea, cuando yo llegué, antes de que yo llegara no estaba, cuando llegué, pues fue cuando cayó. Entonces ahorita lo que voy a hacer, vamos a llevarlo a que le revisen si le hace falta aceite a la caja. Uy, sí, como siempre, pinche Luis, nunca haces animales, ya llevas hasta tú las cosas a que las repare, pinche mono, hazlo tú. No, lo que pasa es que normalmente en las cajas estándar traen un tapón por la orilla, horizontalmente, ¿no? Entonces este tapón se lo quitas, si se cae el aceite, quiere decir que tiene, está a nivel de aceite la caja, pero si no cae aceite, que este, hay que ponerle, entonces es muy difícil ponerlo. Y los de los aceites, que se dedican a puro aceite, tienen un bote con una manguera que simplemente le dan vuelta y va metiendo el aceite a la caja, y ya en cuanto sale, ponen otra vez el tapón, ¿no? Entonces es más fácil, se me facilita más, ¿vale? Vamos para allá. Es que está calientito. Sí, está bien pinche caliente. A lo mejor tenemos una tienda, por si acaso. Por ejemplo, ¿cuánto dura, si llegas a traerse un aceite en la caja, cuánto dura? Es que no hay tanto de así, de cualquier tanto duro. Te das cuenta luego cuando empiezas a asomar un chingo. Porque ya ves que desde la caja de estándar casi nunca le echaron aceite, ¿no? Cuando es muy rara la vez que se lo camen, que se lo checan. Ajá, pero es cuando luego se madren rápido. Porque más tiene caja, más o menos se debe cambiar cada 50 mil kilómetros. Porque lo que es en grandes va sacando la reboba, aquí es lo que nos daña con el tiempo. No trae, ¿eh? No trae el dedo. Pues lo que le hace falta, le hace falta. ¿Cuántos cada vuelta? de un cuarto yo pensé que me volví a tocar la vuelta no, cuarto estamos tirando más del motor yo creo que sí pero se ve ahí, creo que se ve del lado de la caja porque de aquí sí es caja esto sí es caja esto es del motor esto también es motor se ve por lo quemado que sale se ve muy negro, ¿no? sí, más negro y pues ya ya quedó sí le faltaba, no le faltaba mucho, yo pensé o me imaginé que sí no, lo que le faltó fue un cuarto de litro entonces prácticamente era pues no, casi nada entonces estaba, ahorita que lo alzaron me comentaron que sí se ve que estaba tirando de la caja pero pues era muy leve se ve que está tirando más del motor entonces hay que vamos a empezar a, vamos a revisar de dónde nos está tirando aceite del motor pero ya echamos a la caja entonces pues si se pudieron dar cuenta pues sí es un poco difícil checar el nivel de aceite no sé si se alcanzó a ver bien en el video porque sí estaba muy complicado pero bueno pues ya empezamos con el Astra no sé si ya subí videos pero ya estamos con el Astra recuerden que este Astra pues lo agarré me lo dieron por la Piti tenía detallitos pequeños estaba, está muy entero el carro pero tiene unos pequeños detalles, ¿no? ya estamos haciendo modificaciones que polarizado que alerón etcétera, ¿no? entonces quiero que el carro esté bien quiero saber yo que el carro esté en perfecto estado el carro, aclaro no me falla no tengo problemas el carro anda, arranca, funciona me he ido, me lo he llevado he regresado y no he tenido ningún problema, ¿no? más que pues la llanta que se me ponchó pero hasta ahí no tengo problemas ahorita vean estoy en él vamos a echarlo a andar vean al llavazo arranca el coche o sea, de hecho si ustedes escuchan el motor casi ni se oye que esté prendido, ¿no? y vean revoluciones no suben no bajan todo, todo, todo apagado o sea, todo funcionando perfectamente entonces pues en este video vamos a anillar el Astra porque bueno lo voy a anillar y más aparte le voy a cambiar sellos de válvulas y voy a regresar si las guías de válvulas están bien o no si están mal pues que se las cambien de una vez y si no si están bien pues así que se queden no nada más puros sellos pero esto ¿por qué lo voy a hacer? porque les vuelvo a comentar ya estamos haciendo cosas al Astra y quiero yo saber que el Astra está bien que lo traemos bien porque no podemos traerlo bien estéticamente y que del motor esté de la fregada aclaro el motor no me falla funciona todo perfectamente del Astra como les vuelvo a comentar aquí lo único que yo tengo el problema es ¿por cuál? por el kilometraje tenemos 245,621 kilómetros la verdad yo cuando lo agarré lo agarré con menos kilometraje no recuerdo muy bien cuántos eran pero ya teníamos arriba de 200,000 entonces ese es el detalle por ese detalle yo lo voy a anillar nada más quiero saber que el carro está al 100 y no tiene problemas ahora algo muy aquí muy importante porque cuando anillé el Chevy muchos uy no mames pinche pendejo esa madre no nada más se anilla hay que bajar todo el pinche motor hay que encamizar eres un pendejo no mames se te va a putear ese pinche carro en tres meses una semana dos semanas ya chingó a su madre ahora lo dejaste peor no mames y en las pinches punterías todo eso y más en ese en esa anillada de Chevy ¿no? pero bueno aquí yo les aclaro ¿ustedes creen que los fabricantes de refacciones son pendejos? o sea ¿ustedes creen que digan ay voy a hacer unos anillos en 10 en 20 en 30 nada más por vender no o sea obviamente yo luego es lo que voy a hacer aquí simplemente voy a anillar si es que mis camisas están bien yo espero por la compresión que tiene el carro 170 me acuerdo algo así pues tiene buena compresión entonces yo quiero pensar que mis camisas están bien si mis camisas están bien simplemente voy a anillar el carro simplemente le voy a dar su tolerancia ¿vale? y si voy a gruñir mis cilindros ¿por qué? porque también uy si gruñen los pinches cilindros pendejos ya los rebajaste mal así te va a quedar peor por pendejo no es cierto entonces si tus cilindros están bien tú nada más puedes anillar simplemente anillar sin ningún problema por eso hay anillos en estándar en 10 en 20 y hasta en 30 para que tú le puedas dar la medida no es a huevo que tú cuando anilles tengas que bajar todo el pinche motor y tengas que rectificar cilindros o volver a encamizar eso es una mentira simplemente si te da la tolerancia puedes volver a anillar solamente ¿no? entonces es lo que le vamos a hacer a este hasta anillarlo nada más pues bueno ya los dejo con esta plática y vamos a la acción de empezar a desarmar este hermoso hasta y entonces ya lo tenemos así el astra lo van a ver ahorita por última vez así lo voy a desarmar para que no se haga tan tan tardado este video entonces pues vamos a darle ya vean ya vamos un poco de gane no tanto pero ahí vamos vean ya está todo desarmado el múltiple de aquí todas las poleas ya casi saco todo el damper ahí me falta nada más un pedazo y vean ya tengo también la tapa en punterías ya la quité y tenemos la cadena vean se ve se ve bien mi cadena o sea realmente se ve las levas bien entonces yo les digo que el motor se siente bien o sea el motor está bien simplemente es que pues quiero que esté todavía un poco mejor lo que sí me di cuenta que hay que cambiar es el filtro de aire que ya está bien puerco y este soporte del lado del lado derecho de la fregada entonces eso sí también hay que cambiarlo hasta ahorita pues vamos ahí vamos a seguir desarmando ya zafé el múltiple tape ya quité sus tornillos no nos hace falta zafarlo ya vamos de gane ahí vamos avanzando les digo vamos avanzando de poco a poco ahorita ya empecé tarde entonces ya me agarró la noche y vean ya quité de abajo la tapa aquí que creen que cuando quité la tapa nada más escuchó como cayó y era la guía esta guía salió rota salió así en pedazos o sea realmente no ni siquiera estaba agarrada se puede decir en cuanto yo quité la tapa en cuanto yo despegué nada más dentro de la tapa como que estaba presionada y luego luego que la despegué cayó entonces vean está rota la guía no entonces ya de hecho ya la estoy cotizando bueno ya la estoy checando ahorita y pues si la venden suelta entonces ahí está ahí está todo todo el relajo no pues ahí va entonces ya ahorita voy a guardar y ya mañana desarmaremos lo demás no vamos a ir haciendo una lista de lo que hace falta hasta el momento que llevo vale para irlo apuntando y irlo comprando ya para cuando armemos y ahí está vean completamente ya quité ya desmonté la cabeza aquí pues esta es obviamente su junta de metal que trae y pues mis pistones si están un poco puercos entonces como les digo voy a anillar entonces hay que quitarlos también y vamos a ver la tolerancia vamos a ver en qué medida vienen los pistones para ver qué anillos le vamos a comprar y también vamos a gruñir los cilindros ¿por qué? porque vean mis cilindros no tienen ceja eso es algo muy importante cuando vamos a anillar si tiene ceja ya es muy difícil y sería mejor encamizar pero si no tiene ceja nada más gruñimos y no tenemos problema ¿va? obviamente al gruñir tenemos que hacer la forma como en X para que el aceite corra y aquí ya está la cabeza ya completamente desmontada y aquí me facilitó mucho que los tornillos de la cabeza los traiga aquí enfrente así no tuve que yo quitar los árboles ¿por qué? porque si supongamos que los tornillos hubieran venido aquí abajo del árbol hay que quitar la bancada de los árboles para poderlos para poder quitar la cabeza si no no se puede quitar la cabeza entonces aquí si fue más fácil que los trajera así Chevrolet los hizo de esta manera y pues es más fácil para solo desmontar la cabeza por ejemplo si fuéramos a cambiar junta de cabeza nada más pues nada más desmontamos cabeza ponemos junta y volvemos a armar sin pedos entonces aquí yo voy a llevar esta cabeza con el rectificador para que obviamente me cheque los sellos de las válvulas y que se los cambie y en dado caso es casi 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 estoy 100% seguro que le va a cambiar sellos de válvulas y los guías estoy como que entre un sí y entre un no pero los sellos de válvulas esos si van a ser casi seguros y que me limpien la cabeza que quede completamente limpiecita para que se vea nueva entonces pues vamos a dejar esa cabeza y vean ya quité el cárter del astra si pueden ver tenemos un motor que no está sucio que se ve que le hacían sus cambios pues se puede decir que bien ¿por qué? porque si pueden ver vean aquí o sea no está no está está sucio pero como que una suciedad pues más o menos ¿no? no está como el el atos ¿no? como está el atos asquerosísimo ¿no? entonces se puede ver que está que lo mantenían más o menos bien aquí para ver la coladera necesito quitar estos tornillos y ya podría ver la coladera pero aquí tenemos también el sensor que es el que hace que nos marca cuando nos hace falta aceite pero vean o sea realmente o sea dense cuenta como no está o sea no es una suciedad o está asqueroso tiene un tono todavía pues bien el cárter ¿no? vean por ejemplo aquí o sea vean por la parte de abajo como se ve o sea no se ve pues sucio o sea se ve prácticamente como que un estado pues más o menos ¿no? o sea si lo mantenían más o menos bien más o menos cuidado ¿no? entonces ahorita voy a empezar igual a marcar las bielas 1, 2, 3 y 4 para quitar los pistones y pues ahora sí empezar a sacarlos ¿no? otra cosa que me que me sorprende mucho de Lastra ¿no? a pesar de que es un carro ya más viejo y todo ¿cómo es posible? o sea si ustedes dense cuenta tiene unos pistones muy grandes o sea están muy grandes los pistones a comparación del Cruz que el Cruz pues es 1.8 y no es un carro muy viejo ni nada o sea a pesar de que no es no es tanta la diferencia de cilindrada el pistón es muy chico y este sí es un megapistón o sea sí está muy grande el pistón nunca me imaginé que en el Astras tuvieran así dos pistones pues bueno entonces ya voy a sacar los pistones los voy a marcar igual los voy a sacar vamos a groñir los cilindros ¿por qué? porque recuerden que no tengo ceja entonces vamos a groñirlos vamos a medir y vamos a ver en qué medida están los pistones vamos a limpiarlos y vamos a ver en qué medida vamos a anillar este astrita ya vamos de gana ya llevamos la mitad de su cirugía de este astra ya saqué los pistones ahí están no están rayados nada o sea todo está bien vean ahí están todos los pistones perfectamente y me parece no los he visto todavía tengo que limpiarlos pero creo que están en estándar estos pistones de hecho me parece que nunca desde que está de nuevo le habían hecho algo así de abrir el motor o algo ¿no? porque vean aquí están la bancada de la biela este pues es el metal vean el tamaño del metal todavía tiene muy buen metal y por ejemplo este fue el que salió del pistón 1 vean está nada más tienen esta rayita o sea es todo lo que tiene el carro no sonaba no hacía nada y por qué les digo que se me hace que es que nunca se habían hecho nada está el metal aquí está ahí está en estándar y vean de este lado que dice se alcanza a ver ahí está dice GM o sea son los metales de General Motors vean el grueso que tiene o sea está muy muy bien el metal entonces nunca nunca le habían anillado el carro nunca le habían hecho nada a la cabeza nada entonces pues yo se lo voy a hacer porque ya tiene un buen quilometraje recuerden que tiene 240 mil algo así yo así lo agarré con ese quilometraje pero entonces yo se lo voy a hacer nada más por mantenimiento por saber que el carro va a estar en perfectas condiciones entonces voy a voy a quitar los pistones ya los saqué nada más los voy a sacar voy a sacar los anillos voy a medirlos voy a limpiarlo estoy casi seguro que están en estándar pero los voy a limpiar y vamos a ver en qué medida está el pistón y vamos a ver la tolerancia de los anillos ya chequeé la tolerancia de dos anillos ahí está la abertura ya limpie el pistón no he limpiado todos nada más limpie uno y si pueden ver no tenemos ninguna ninguna marca que nos diga que está en alguna medida en 10 en 20 solo tenemos estas marcas pero no dicen nada en concreto entonces quiere decir que el pistón está en estándar ya está limpio entonces lo más probable es que voy a anillar otra vez en estándar metales de biela en estándar y pues todo va a volver a quedar en estándar en este hasta entonces voy a terminar de limpiar los demás pistones voy a comprar los anillos voy a comprar los metales voy a gruñir los cilindros y vamos a volver a meter los pistones para empezar a armar pues ya se han instalado los pistones ya ya metí los cuatro quedaron igual les voy a repetir todo quedó en estándar ya puse también el cárter ya armé ahora me toca nada más de la mitad del monoblock para arriba no se me hay que poner la junta y la cabeza les voy a mostrar como suben y bajan libremente los pistones sin problema entonces yo aquí lo que ya voy a hacer voy a dejar el pistón exactamente hasta arriba ahí está lo voy a calcular ahí está hasta arriba y vean ya subió sin bronca subieron bajaron suavecito sin ningún problema vuelvo a repetir todo quedó en estándar y ahorita yo ya dejé el pistón hasta arriba exactamente hasta arriba ya chequé la marca de abajo y ya dejé yo la marca vean aquí está la marca dicen que es como a la altura de las seis dicen pero pues obviamente la marca va con esto esta es la indicación más o menos de la marca que debe quedar aquí en medio centrada y ahí está entonces ya está esa marca ahora aquí yo yo no quité la cadena de tiempo de abajo ¿por qué? porque pues no safe nada de abajo entonces simplemente así lo voy a dejar y ya nada más voy a instalar la cabeza y voy a instalar la otra cadena así no tengo yo ningún problema todo quedó perfectamente instalado como estaba antes la otra marca ya me está dando aquí vean aquí está la marca donde va a quedar el eslabón de la cadena entonces yo no voy a tener problema de que abajo se me mueva de tiempo así lo voy a dejar ya nada más al instalar la cabeza he instalado la cadena y arriba me va a dar sus marcas de tiempo sin ningún problema entonces voy a limpiar bien aquí para empezar a montar la cabeza y ya vean ya vamos avanzándole tengo puesto el tiempo recuerden que como no quité nada de abajo yo dejé la cadena de abajo la dejé puesta no la quité para nada nada más quité la de la cabeza entonces aquí ya está puesto a tiempo aquí está su eslabón aquí está su otro eslabón aquí abajo tenemos la marca que le puse para que nos diera el cigüeñal hasta en punto muerto superior aquí está ahí está el punto con el eslabón entonces prácticamente pues ya está a tiempo aquí normalmente cuando ponemos a tiempo una banda siempre giramos dos vueltas el motor en el caso de las cadenas no giramos para ver si no pegan las otras podemos girarlo pero ya cuando lo giremos los eslabones ya no vuelven a coincidir con las marcas o sea ya no vuelven a coincidir entonces normalmente pues no lo giramos lo podemos girar pero normalmente pues no se hace porque pues ya los eslabones dan el tiempo entonces ahí está vamos a terminar de de armarlo me falta todo que es un múltiple de admisión inyectores el de escape ya está atornillado me hace falta su tolva de aluminio nada más para el calor poner la tapa de punterías pues ya prácticamente casi terminamos de armar este hasta poner la tapa que va aquí abajo la tapa que va aquí abajo es la bomba de aceite del astra en ese caso es cubre todo eso y ahí adentro viene la bomba de aceite vamos a seguirle y pues ya le cambié su filtro aquí está el viejo ya le puse el nuevo ahí estoy echando su aceite vamos a ponerle el 5W30 de móvil vamos a ponerlo vamos a echarle su anticongelante y vamos a echarlo a andar ya está su aceite ya está su anticongelante aquí de hecho vean ya le dejé aquí destapado para ahorita que se purgara entonces ya nada más la voy a conectar y vamos a echarlo a andar ahora sí viene el momento de la verdad ya está todo listo en este hasta vamos a darle marcha entonces le ponemos entonces el switch uno dos tres para que se vuelva a llenar la gasolina y en el cuarto ahora sí vamos a echarlo a andar no tiene casi pila le voy a pasar corriente y le vamos a dar ya cargó un poco vamos a darle no mames está bien baja esa pinche batería pues no agarró con la batería del Astra que teníamos guardada en la cajuela se descargó completamente le acabo de ponerla del cruz ahí tenemos el cruz vamos ahora sí a darle viene ahí está sí está vivo también ahí está vean sin ningún foco prendido obviamente acelerado porque es normal porque está frío después de mucho tiempo recuerden ahí está entonces pues ya está arrancando el Astra sobrevivió a esa cirugía de corazón abierto este chiquito pero pues ya está si pueden escucharlo no se escucha absolutamente nada del motor se escucha muy clarito así se escuchaba antes no se escuchaba nada a pesar de que la guía estaba rota ustedes se dieron cuenta cómo salió rota no se escuchaba nada y ahorita escuchamos igual nada en el motor es muy silencioso este motor recuerden que no le tenemos que acelerar a más de 3.000 revoluciones después de esta anillada ya entró su ventilador ahí está funcionando vamos a esperar a que se apague vean la temperatura está exactamente a la mitad perfecto vean la aguja no oscila y ahora se mueve la aguja no oscila para nada o sea está parejito no se nos ha ponido el check nada o sea todo está funcionando perfectamente y ahí está vean ya se está apagando ahí está ya se apagó el motor si pueden ver está completamente parejo bueno así quedó esta anillada y el cambio de sellos de la cabeza pues ya quedó en elastra completamente ya vieron ustedes que está funcionando parejo vean ya bajó ahorita que se apagó el ventilador ya bajó un poco la temperatura este nada más llega a la mitad y baja mitad y baja siempre ha sido así no se nos ha ponido el check absolutamente nada entonces está funcionando perfecto pues ya hasta aquí dejo este video delastra así ya sé que ese motor está nuevo se puede decir nada me falta cambiar los soportes de enfrente y el soporte de atrás que están rotos es lo único ya lo subiré en otro video pero bueno ya hasta aquí dejo este video espero que les haya gustado esta anillada delastra les sirva en dado caso portense mal y cuídense bien bye